¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Con ustedes de nuevo, Alejo Trader o Alejandro Ayala. Hoy, como ya se pudieron dar cuenta con la fotografía del video, pues sí, es un día ganador. Quería, antes de mostrarles las operaciones que hice hoy, que son 4 ganadoras y 2 perdedoras, quería decir, primero que todo, que esta estrategia es basada sobre dos conceptos de Oliver Vélez. Bueno, hay de pronto algunos más, pero digamos que el grueso de la estrategia es sobre dos conceptos de Oliver Vélez. Y pues, siempre, siempre voy a estar agradecido con él, porque él me ha llevado a, pues a, digamos, a seguir un camino para poderse rentar en el trading, cosa que con ninguna otra persona, pues logré encontrar eso. Lo otro es que también, este aparatico de acá, yo lo súper recomiendo, porque ese aparato me ha llevado a que yo sea una persona disciplinada en las pérdidas. Ahorita lo van a poder, se van a poder dar cuenta que las pérdidas son muy pequeñas y lo que uno puede ganar si deja correr las ganancias, pues es mucho. Entonces, esto yo se los aconsejo que lo, pues que lo usen, que lo conozcan, que lo descarguen. Siempre en todos los videos les dejo el link, aquí les voy a dejar muchísimos más links para que vean, pues digamos, todo lo que tiene que ver con el mini terminal, con el broker. También quería decirles que, sí, es un día ganador y que, pues, así como no me preocupo cuando estoy perdiendo, que las pérdidas han sido muchas más días, pues tampoco voy a sacar, digamos, el carro de bomberos a decir, ¡ay, Dios mío, ya soy rentable! No. Para los que saben, los que conocen realmente el trading o han estado varios años en el trading, pues deben saber que en dos semanas de una operativa, en una cuenta, con unos mercados que para mí relativamente son nuevos, pues uno no puede sacar conjecturas o conclusiones de decir, ¡no, esa estrategia no sirve! O él es mal trader, o él es un super trader porque gana un día. No. Las personas que hablan eso son personas que realmente no saben mucho de trading, diría yo, lo digo con el mayor respeto de todos, pero, digamos que yo, en la trayectoria que tengo en este mundo, escogí a Oliver porque yo lo seguí durante mes y medio en Instagram y él en ese Instagram, durante ese mes y medio, todos los días publicaba ganancias. Entonces yo dije, ¡listo! Este señor sí debe saber de trading. Y eso mismo ustedes deberían hacer conmigo. Esperar, no sé, un mes, dos meses, tres meses, hasta un año y decir, ¡ay, sí, mire, Alejo Trader no es rentable! O Alejo Trader es rentable. Un día no quiere decir nada. Y una semana, dos semanas, no quiere decir nada. Eso es como la... Eso es un concepto estadístico. Es un concepto estadístico. Y aquí hablando, digamos, de trading, esta 200 media móvil es más importante que la de 20. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es más grande. Son 10 veces más que esta. Por eso es que Oliver habla tanto de esta. Es como cuando hace uno una encuesta. Si uno tiene, digamos, una población en una ciudad, digamos, 10 millones de habitantes, y hace una encuesta a 100 personas, pues esa encuesta no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los datos son muy pequeños. Entre más datos, entre más muestras, pues los datos van a ser más confiables. Y ahorita no se pueden sacar conjeturas de que soy rentable o de que no soy rentable o que la estrategia no sirve porque apenas llevo dos semanas. Lo otro es que, ¿qué le más decía mencionar? Ah, no, ya comencemos. No es más con esto. Entonces, comencemos con la primera operación. Entonces, la primera operación del día fue en la libra dólar. Y esa operación me sacó, la verdad, pues aquí en Colombia decimos que me sacó la piedra. ¿Por qué? Fue positiva. Pues entré aquí por una vela de cola, encima de la media móvil de 200. La media móvil de 20, pues estaba un poquito inclinada al cista, pero no mucho. Pero digamos que aquí fue rentable y yo no sé qué ganancias acá y pues se me devolvió. Y pues por eso le digo que me molestó mucho esta operación. ¿Qué pasa aquí? Que yo aquí no vi o no apliqué un concepto de Oliver Vélez, pero gracias a esta operación me acordé de eso. Y digamos que esta operación me sirvió tanto porque el primer concepto que yo me acuerdo de haberle escuchado a Oliver Vélez es este concepto de acá. Ahorita se los, digamos, se los muestro como así, como de rapidez. Pero digamos que esto me sacó mucho la piedra. Después vino, ay, aquí perdí 1.85. O sea, gracias al mini terminal, 1.85 dólares, algo muy, muy pequeño. Euro dólar. El euro dólar. Igual, miren, la misma estrategia que estoy utilizando debajo de la media móvil de 200, media móvil de 20 descendiendo. Y aquí veo esta vela que está llegando acá y entro cuando esta vela fue eliminada. ¿Qué pasa? Que dos velas después se me subió y me salió, me sacó por stop. ¿Cuánto perdí ahí? 2.30 dólares. Algo muy pequeño para mi capital, muy pequeño para, digamos, la pérdida máxima diaria. Merchoso es el 1% de mi pérdida máxima diaria. Entonces, listo. Después de que salí, o que me sacó más bien, se forma una vela de cola, digamos que eliminando todos estos dos verdes, y yo dije, no, volvamos a entrar. Y, pues, efectivamente entramos y nos ganamos aquí unos dólares. Pero aquí yo solamente saqué un lote y después salí por acá. No sé por qué no me está saliendo todo, toda la operación como es. Bueno, lo que quiero decir aquí es que tomé en este máximo, o en este nuevo bajo más bien, tomé ganancias y después se me devolvió y salí como por acá. Bueno, no me recuerdo muy bien, pero pues salí positivo, pero como por acá. En fin, esta tercera operación me gané 1.75, sí, algo que, pues, no es muy grande, pero, pues, igual es algo, una operación ganadora. Después, entré otra vez en la libra dólar por este concepto que está acá. Esto se llama la vela roja ignorada, o RBI. Este concepto yo lo tengo aquí en el canal todo como unos 11, 11 videitos sobre esto, cómo se debe gestionar esto, cómo se debe entrar, dónde se debe poner el stop. Aquí arriba les voy a dejar los videos, la serie de videos para que, pues, para que vean lo que hice yo acá en esto. A grosso modo, poder alcista, que elimina 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, cerca de la media móvil de 200 y, pues, sale una vela pequeña que esta vela pequeña no puede ser superior al 30% de esta vela de acá. Si es más grande el 30%, uno no debería entrar. Entro cuando es eliminada y la eliminación de este rojo tiene que ser inmediatamente, dice las cartas tardes de Trading Poker Club. Esto tiene que ser inmediatamente, no dos velas después, sino inmediatamente. Entro y, pues, aquí tomo ganancias en la primera unidad de riesgo. Subo el stop loss, aquí abre Kiven y, de un momento a otro, no había ninguna noticia fundamental, pues, digamos, en el mercado programada y, pues, salen estas velotas o esta vela y, pues, comienzo a gestionarla. Esto acá, lo que ustedes pueden ver desde este punto hasta este punto, yo lo llamo hoy psicología. Pura psicología. ¿Por qué? Porque yo antes no dejaba correr las pérdidas, no dejaba correr las ganancias y, pues, salía muy rápido y hoy me controlé y me fui. Entonces, cuando se formó esta vela, puse aquí el stop aquí en la mitad de la vela. Después, cuando fue ignorada esta vela otra vez, esta RBI, esta roja, esta vela roja ignorada, lo puse acá y después que se formó esta vela elefante, lo puse acá. ¿Cuánto duré? Duré como media hora en esa operación y, pues, termina saliendo por stop. Esta yo la publiqué en la comunidad. Venga, la vemos rápido a ver si la alcanzamos. A ver. Un segundo. Espérenme en un segundito. Yo la publiqué acá, en esta pestañita de comunidad. Aquí la pueden ver. Ahí está la misma operación. Entonces, con esta operación, ¿cuánto me gané? Me gané 12.23 dólares. Eso para mí es, digamos, 10 veces más del riesgo que tuve en esta operación. Cosa que así se debería manejar el trading. Arriesgar poquito, siempre arriesgar poquito y cuando salgan las cosas, pues, como en este caso, pues, se arriesga muchísimo más. Se gana muchísimo más. Después, entré en el DAS. Y aquí era lo que yo les decía de la primera operación. Mire, tendencia alcista. El retroceso o el pullback, que este era el concepto que no me estaba acordando yo, llega casi a la mitad, a la mitad de este recorrido. Venga, lo hacemos aquí con el con el lapicito de Oliver. Llega a la mitad y Oliver dice que cuando llega a la mitad, las probabilidades que llegue otra vez a un nuevo máximo son muy pocas. a esta vaina. Bueno, no se puede con el lapicito de Oliver. Bueno, entonces, lo que hay que hacer aquí es mirar que esto subió y después bajó y llegó hasta el 50%. Vuelvo y digo, Oliver dice que cuando llega a uno a la 50% la probabilidad que llegue aquí al nuevo máximo es muy poca. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que yo saqué o cerré la operación en beneficios en la mitad, en el 50% de este movimiento bajista, de este punto a este punto. Ahí fue cuando saqué el... cerré la operación y si yo que lo que hice pues Oliver aquí se cumplió, no llegó nunca al máximo. Aquí me gané .84 dólares. Ahora miren otra operación similar a esta pero que que es muy interesante por esto. También el poder alcista pero aquí el retroceso solamente ocurre hasta el 30% o hasta la tercera parte. Entro pues en esta formación para mí esto es un oso. No sé, aquí hay una vela roja es eliminada inmediatamente. Entré en el máximo aquí en este máximo sacó la mitad de la operación y como pues aquí si se da solamente el retroceso había sido tan pequeño pues la dejé correr un poco más y salí con la media móvil de 20. En esta me gané 3.53 dólares. Entonces aquí les voy a mostrar las ganancias del día de hoy. Aquí están. Esto es el día de hoy. Todo es el 15 15.15.15.15 y pues ¿cuánto me gané? 15.20 dólares. Ahora si van a decir ay es que son ganancias muy pequeñas si son ganancias muy pequeñas pero lo más importante es que si sigo disciplinado si no cometo el error del jueves pues todas estas pérdidas son diminutas a comparación de las posibles ganancias que pueda tener. Venga vemos aquí todo el historial para que vean que esta no es la primera vez que yo tengo una ganancia así de grande. todo esto igual yo se los voy a graficar algún día para que esto lo veamos más fácil. ¿Dónde está? Esta es la pérdida que esto fue un un súper error que no se pudo haber hecho no se pudo no se tuvo que haber hecho pero por acá aquí está otra ganancia también de 19 dólares entonces esto no se va a ver todos los días no se va a ver que digamos en todas las operaciones no se va a ver pero las pérdidas tienen que ser así pequeñas 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 y ganancias como estas digamos que también pequeñas y unas ganancias bien grandes no es más mañana pues seguir operando igual seguir trabajando en el en el que en el manejo del riesgo arriesgar poquito para poder ganar mucho cuando pues el mercado lo deje y pues no es más suscríbanse aquí en el canal muchas gracias a las nuevas personas que han llegado aquí les voy a dejar si no se han suscrito aquí les voy a dejar y en este lado les voy a dejar el video el último video que hice que fue con la pérdida del jueves con la esta que me dolió hasta el alma de los 18.70 dólares hasta luego y mañana nos vemos si Dios quiere